El presidente de la Asamblea Legislativa, Víctor Emilio Granados, y los jefes de fracción de los diferentes partidos políticos recibieron a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y a los directores de los diferentes medios de comunicación, con el fin de analizar la iniciativa que pretende reformar la Ley de Delitos Informáticos. Dentro de lo planteado por el Colegio de Periodistas y Directores de Medios, está reformar los artículos 167, 196, 196 bis, 231, 236 y 288 del Código Penal. Esperemos, démosle la oportunidad al diálogo, la oportunidad al consenso y la oportunidad a que los legisladores demuestren que realmente quieren proteger la libertad de prensa en este país. Según el presidente de la Asamblea Legislativa, Víctor Emilio Granados, es necesario darle trámite rápido a la propuesta, ya que se está violentando el derecho a la libertad de expresión, lo cual es inconveniente para el sistema democrático costarricense. Únicamente se vio la perspectiva del delito informático como tal y no se pensó, me parece, en el momento de la aprobación de la ley que se estuviese afectando como en esencia está ocurriendo el trabajo de los medios de comunicación y de los comunicadores, en especial cuando realizan funciones de control político, porque los medios de comunicación realizan funciones de control político. De modo tal que ante esa omisión, ante ese error, creo yo, que se comete en la promulgación del capítulo de delitos informáticos, estamos a la expectativa y me parece que de una manera objetiva, transparente y abierta a escuchar cuáles son las reformas que quieren plantear. La ley de delitos informáticos fue firmada por la presidenta de la República, Laura Chinchilla, el pasado 11 de junio.